¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Para los que... ¡Se mueve el travesaño! ¡Uy, uy! ¡Por poquito meten la pelota! Que la atriba y va directo a la red. Y el travesaño le dijo que no. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Se la saca de encima. Traba presiona y recupera el balón. Y se animó a encararlo nomás. Pero que bien plantado el defensor. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Atenz! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Esto sigue a cero a cero! ¡Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival! La tiene, mira, piensa, busca el pase. ¡Y gana Rive! ¡Cabecea! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. ¡Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro! Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. ¡Pelotazo largo a dividir! Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Zamora tiene una pelota, pero no consigue lastimar. ¡Tira un pase largo al vacío! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡La juega bien hacia adelante! ¡Nos vamos al descanso! ¡Final del primer tiempo! Zamora no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¡Alto, cuénteme cómo vio la primera parte! ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. ¡La gente vino a ver goles! ¡Esperemos que lleguen en el complemento por ahora! ¡Se mantiene 0 a 0! ¡A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó! ¡Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad! ¡A ver si arriesgan un poco más, muchachos! ¡Tengo el gol atragantado! ¡Abre muy bien la dejeta! ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! ¡Todavía ninguno pudo abrir el marcador! ¡Pelotazo largo ya de espacio! ¡Ay, qué lástima! ¡Se va larga esa pelota! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! ¡Ah, bueno! ¡Parece que el árbitro dejó las tarjetas en la casa! O se calma un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería muy complicado. El árbitro le perdona la vida. Pero para mí, esta es la última. Fue un buen intento, pero no alcanzó. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica. ¡Impacto! Sin problemas, la ha atajado del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La cruz al centro. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿En qué momento llegó este golazo? ¡Cuando nadie, pero cuando nadie lo esperaba! Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falló. Lograron la ventaja en el marcador. Podrán aguantar hasta los últimos minutos. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Zamora solo tiene que aguantar unos segundos más. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, nada más. Una victoria de los defensores.